Yo, 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 ellos hablan de mi como si fueran cualquiera ¿A dónde va a sortera? Ya hablo en Jega Callejera From the street hall From Madrid Fijo que te enteras Hablo de blazers, muñequeras, deisboleras ¿Comprendes? Este estilo no se vende Buscas algo similar Tira para Urende No puedes volar Si te intentas enfrentar Con este dios singular Namekiano como Dende Tú bailas El vanga te rompe el tanga Y el freestyla Hace que no quieras descansar Se te vea leguas ¿Qué? Si te secan a la pista Y está cantando el artista Al condo y te hace agua Siente Que el calor de estos labios Sé que mientes Cuando dices que buscas un novio en el ambiente Se nota Que no vienes por eso Enseñe lo que tienes Dame un beso Te inco el diente Hablamos de lo mismo, ¿verdad? Nota una mirada de complicidad Electricidad reducida en la sala Un vaso con hielo Tequila Limón Y sal Cenizas Yo no me conformo con quizás Quiero una noche por más Para no poder más Hacernos trizas Con el beat que te hipnotiza Y si te falta gas Esnifa más Que no se atiza Mis colegas quieren conocer A todas tus amigas Prometen darles placer Y Digas lo que digas No se dejan convencer No No conocen la palabra No Y si nos vemos Veneno A mi me llaman Fuego porque quemo Vamos a la cámara Llenamos de llamas Te llamo mañana Y si o no No soy un problema Para el nene Por mi va a venir Chúpame mi pene Invito a semen Somos del comando Rompefiestas Cabrones Que suele estar Que lo revientan La gente baila Porque está contenta Agarra a tu parienta Mi corista Baila tienta Sabor a chicle de menta En la boca Nuevos trucos Que me invento Para provocar Conoces el estilo You know the way we do it A un choco no se besa Se le choca Como un chico Este rap bailo Que está en tu hocico No sale del equipo De música En tu salón Te causa sensación Y cuando escuchas la canción Vas por la habitación Rapeando como un micro Y es tu mano Hermano Escucha al monkey Soy villano Super villano Junkie de biz Que rompe en tu ano Tu ve tranqui Se ven mis skills Y pierdes el valor Porque es normal Perder un juego En el que siempre gano La conoce desde siempre Pero Él no sabía Que viviera tan cerca Puerta con puerta Se animó a buscarla un día Y le pidió salir Pero ella dijo que no Cada uno cogió un camino Son por los opuestos Ella es pija Eres hijo de dos padres separados Y vive en la ruina O casi Eso dice al menos en la clase Y no es fácil Vivir enamorado de la vecina Cuando las luces de la barriada Se mueren Sueña con soñar con ella Y gritar que la quiera a la ventana Pero siempre se muestra en jiva Y eso hace que este chico viva Y muera con ganas de quererla Ella quiere un collar de penas No cualquiera Quiere ser el sol de su mañana Y quiere lujo Quiere vacaciones en La Habana Quiere vivir bien Tira en la cama Y no vivir en brujos Claro Él la sedujo con sus ojos También todo amor Pero el amor es solo un sentimiento Se dijo Exigió vivir con privilegios No puede comprar su corazón Le mandó lejos Fuera Él piensa Tiene el pecho gélido No puede albergar latidos No le escucho ruido Quiero estar con ella Hasta el día en que me muera Y que el día de mañana Ella quiera estar conmigo Imposible Ella llora porque no se aclara No sabe lo que es amar Ella ama un dólar Empieza a doler Y no sabe lo que pasa El amor empieza a romper Su carcasa de quebrar Se cambian las tornas Ella quiere estar con él Pero hoy se ha dado cuenta De que ella es de otra forma Es brillero y se conforma Lo ven como algo normal Ya no lo pasa tan mal Aunque le costó crearlo Él superó el fracaso Te abre otros flechazos Piensa mientras va recomponiendo el corazón Pica por pieza Quiere apartarla de su cabeza Y toma un café Con diez cucharaditas de triceta Y se sacia Va hacia su casa Despacio pensando en El día en que la conoció Y se la encuentra La situación es muy violenta Los dos se han dado cuenta De que existe pasión Y como en la televisión Echan valor y se enfrentan A los temores infantiles Que hacen daño y que atormentan Urge Darse besos Sabor de menta Y caricias por todo el cuerpo De forma lenta A ver si la gente se entera De que el que sufre es por el que quiere Porque el amor siempre surge Porque el amor siempre surge Porque el amor siempre surge El bootleg Puto El bootleg Puto 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 La inspiración me llama y dice Escribe ok Ya está en Paragueto ley Pero eso es poco Así que estoy con el que veis Para dejar conceptos claros Tentero radio ley No creo is my name En ese track Te dejo bailando sin manos Pa' vacilar en la calle No acá Se oye la lluvia El tráfico es mortal Y me pregunto Que caerían sin bólidos Serían minusválidos En esta gran ciudad Yo escupo el block Tú me das pánico El estrena cosa mía Porque estoy fumando porros Casi la mitad del día Ya es un clásico ver Como la gente se mosquea Mientras pasa el tic-tac De un reloj sin correa Lo que suena fitness Lo que ves Una pelea Entre un discípulo y un fan Una odisea Llega un junkie Haciendo tic-tac No tiene ni pa' vino Pero si pa' crack Y solo se quiere drogar Y lo hago por el beneficio de Mr. Kyle Que estoy con él en el ritmo Y luz sin de sky Con diamantes Paseando por Abirron Con mi base de los bielaprócigos De alcohol como antes Sé elegante, soy bastardo Comedor de pollas De mierdas, trancas, come vergas Si eres Lumi Te llamo Ho Guarra y cerda Si eres un payaso Vete con Rita Y la chema Yo tengo el control semántico What up? Este chico va de romántico Y folla con zorras Pagándose No verás a Luis de G En tu city street VIP Fucking all my enemies Ven contra mi Te hago wasabi Si eres un wannabe Busca tu fe en este beat Tendrás tu fin Agua si te quemas Llego Tengo mi evolución Escúchame ciego En tu habitación Verás Rompo los esquemas De los demás Los perros tienen pulgas Los hombres tienen problemas Yo tengo deudas Malos hábitos Y vicios Actitudes que No lo dudes Van en tu perjuicio Yo conciclo Desde el inicio Señoras y señores He dejado el edificio Vamos fuera No nos busques dentro Porque estamos fuera Estamos fuera No nos busques dentro Porque estamos fuera Estamos fuera No nos busques dentro Porque estamos fuera Estamos fuera No nos busques dentro Porque estamos fuera Hemos venido para amputar Voy a insistir hasta que dejes de decirnos Olvida esa mierda puta y ponle los cuernos Dile que conociste a un tipo importante Un tal engranajes que decía que era el presidente de la rima Vente, no hay debate electoral En el combate tengo un don natural Eh, amputate Chic, 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 clán Cac, 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 pa Hijo de puta feo gordo Lo mantengo real, yo soy el de Soulpack El Coleta es mi hermano, yo lo amo Escúchame cuando te llamo, si no quieres broca Casi uno no venta, quiero a tu pariente Y tu fortuna si sosperta Pero venga ya, solo sabéis quejaros El rap no son disparos, ni películas de malos El rap es esencia Eso que solo queda en urgencias Cuando veis lo material y la ropita te regalo Es el bootleg puto Y esto es una mierda exclusiva Sí, 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 no, no, sí, 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 no, sí, sí, no, the beat, sí Haciendo la shit con mi colega ciclo Aquí estamos en la city Grabando la mierda que a ti te gusta Para hacer esta mierda, estamos aquí para demostrar Somos maestros del freestyle En esta mierda estelar Yo me pongo a demostrar que no hay un rival No hay un igual cuando me pongo a soltar La mierda técnica Yo pongo a los demás a saltar La comba cuando me pongo a rapear Suelto la bomba Si, no soy comparable con cualquier bichas Nigga de tu barrio cabrón, díselo a tu amiga Si, soltando mierda es real Los MCs que están por ahí los mando para ver allá Para mucho más allá, mucho más lejos Yo no me hago viejo Solo voy limando mis complejos Los pongo lejos a los MCs falsos Fakes, yo no me vuelvo aquí Estoy in the place No me voy a ir de aquí ni de coña Cabrón de mierda, hijo de puta Cómeme la polla Me he pasado de duro Por eso ahora voy más tranqui Estoy aquí en Kudon Junkies Haciendo la mierda que a ti te gusta Así que tranqui Ponte aquí en tu sofá En tu seat, en tu seat place Estoy aquí soltando mierda Es el 666 En tu réplica En el audio técnica Ven conmigo cabrón Te dejo histérica A ti, a tu parienta A tu madre No me gusta mentar a la familia Pero que el ritmo no pare Sí, estoy en la pared En la party En la fiesta A ti cabrón Haciéndome un freestyle Qué pasa, que no soy la polla No, no, no es la polla Maricón Está muerto ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién se ha muerto? Mi madre Hurra Yo, 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 ¿qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa? Hostia, no, el ciclo ¿Qué te pasa? Eh... Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Eh, negro Eh, 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 yo Dense un paseo en mi locura futurista Chiqui, chiqui, plan Me les dan los click, click Yo voy a vivir para siempre como MacLeod En mi blog Seré inmortal A tiros de blog Luis, nunca en tu vida En el veraz de ti Anda con la fuerza de elefantes De Chumanji En el beat El asasín de Boris Vick, el killer No te flipes Que en este track Puto en Jack, no rípe No te equivoques Yo no soy rapper Soy rock En lazo mis ondas de chota A toda la gente que critique Marco otro compás Diferente de los demás Que la piquen Con mis temas Hacen break, break Pierden el sentido de la gravedad Empiezan a volar A molestar a los que están en el local Autobaran a cinemator Para toda esa gente Que quiere tener vida de matón Tu pipa es el atón Tu copia es un delatorio Bien, se os veré muy pronto En un delatorio Quieren ser notorios Muertos como Biggest Ball Comen auxiliares de rap Que un smith de fútbol Engranaje, selección especial Ocho tracks elegantes Como Clark Gable En el rap su llevo Cojo el beat, lo doblo Y oh, oh, oh Otro milagro Llámen a Benedicto Que me dé la bendición En el acto lo derrito Sacrificio Un curro digno Es ciencia ficción Y si no tienes un oficio Como yo El de hacer Y no es mucho peor Yo al menos tengo ritmo Y un sebofe Que no me lo quito Ni yo mismo Y este peque Está de puta madre Por mi muerto Se lo digo Deberías oírme un vivo Doscientas razones para salir adelante Que amo las revistas Y el mercado independiente Que amo las revistas y el mercado independiente Llámame artista, periodista, inconsciente Y ahora famoso en España Antes de cumplir los 20 Odiado frecuentemente Tanto Que me sudo la polla No copiere la gente En el rap Soy real En el hip hop Valentita Convierto en sonido digital Mi subconsciente Tío Fiel aplauso Comando voz En el rap No sé en el beat Doblegándolos Con mi homicid Córdoba y Madrid Pasando por Seanín Y el Guadal Tv Hago lo correcto Siempre Al menos para mí Si para ti Es diferente A don que hay yo Aunque pases Que yo Y siempre En un yo Soy más que es que Ni yo Yo soy el niño La tormenta tropical Del rap nacional Les inundo el portal Les infundo Mierro mortal En el freestyle Y no hablamos De cuando hago de letrista Yo quiero tu pasta No tus zorras Lárgate y te borras Aparta ese contrato de marras Yo solo siento mis barras Y si la gente pide más Es porque quieren más Así que el ciclo Tráselo Pop out the value La gente de España Quiere ver como la lío Monte un verbal Ali-ho Voy a hacer que bote Todo el hip hop en español Con mis 22 Ropa mentiros Es que me miran Con la cara De una puta envidiosa Si quiero malengua venenosa Deja esa mierda de Prozac Y enganchete a mi prosa Amputado Jamás comprenderás Cómo lo hice Sacar dos maquetas Seguidas Que fueron todo un éxito Hey listen up Papas got a brand new track Para tu world man Roll my lyrics for the city Ya le está en forma Roll to every station Amor de tu DJ It's a revolution in your headphones I'm here to stay Háltame de usted lady Hazme algo que me guste baby Al tercer polvo Gritarás me iré Si te gusta por lo alto Grita alto y salta alto Mi DJ y yo Estamos en contacto telepático Soy el cabrón hipnótico Atraigo las miradas Como nota en el InterSport Vestión erótico Thanks for your support A todos los fans Me tratan como a Yusuf Endor Tocando en Senegal Los que hacen bla bla Contra mi no son nada No tienen de que hablar Dice mierda Con chica Quita De medio niña a chica No dejes que sigan Se ha de fans histéricas Que en ti manifo ni canso Orny get up Ah-ah-ah-ah Stick up Bienes de con trica Yo jodo tu final lap I'm Strictly Etaña non-rock De just tipo la roca Mike With this pretty rocky look I like Yo Don't believe the hype brother Yo Don't believe the hype